El siguiente vino nos pasamos a la zona de Generosos, en este caso en el marco de Jerez, una bodega emblemática como ese bodegas Álvaro Domecq. Presentamos este amontillado 1730 que elaboran con una crianza mínima de 30 años bajo el sistema de soleras y criaderas. Y bueno, destacar que todo aquel amontillado es un vino que ha estado en contacto bajo vela de flor, en crianza biológica y luego da un tiempo también en crianza oxidativa, lo que nos va a comentar Frank. Bors, más de 30 años de edad media, son vinos únicos y a veces no nos damos cuenta del privilegio que tenemos en España de tener estos vinos que a nivel mundial son únicos. En la visual vemos un color pardo, un color ambarino, en aroma todo intensidad. Son vinos poderosos, las notas que destacas, frutos secos, frutos secos, notas que a ti te gusta decirlo mucho, arpillera, como de fondo de iglesia, este tipo de complejidades que te hacen no decir que hay tantas frutas, sino a lo más llamar de crianza, de esta crianza biológica. ¿Qué es el deído que tiene? Bueno, decimos muchas veces el deído porque son parte de la crianza oxidativa, esas notas de barniz agradable, esas notas de quita esmalte. Y bueno, romper un mito en favor de los vinos de Jerez en cuanto al restaurante que hablamos nosotros. Son vinos que en el contacto inicial normalmente no suelen gustar. El principal motivo es que no estemos acostumbrados y segundo, hay que captar estos vinos buscando lo que no nos dan otros vinos. Como bien ha dicho Fran, solamente se elaboran en la zona de España y en la zona de Jerez. Entonces, cuando un cliente prueba este vino sin nada de comida no le gusta. Cuando metemos algún nisca, lo escabechado, como tenemos aquí en el alabaster, alguna seta, algún espectro, el cliente empieza a detectar, es decir, es verdad, se sale del espectro habitual y nos hace incluso emocionar. Nos hace emocionar y sobre todo son vinos muy versátiles. A veces, ¿con qué acompañas un queso muy curado? Es difícil, ¿no? No, con vino tinto, no. Un amontillado, por ejemplo, de estas características va ideal. Y un escabeche que tiene la acidez del vinagre y que siempre va a estar reñido con el vino, pues con este tipo de vinos igual. Un pescado azul, un jurel, una caballa, todo lo que tenga grasa. Muy versátiles y incluso para tomar solo una tarde de lluvia. Si está bien acompañado, claro.